Todo bien tampoco. Israel, Longina está cumpliendo 20 años. Esta fue tu casa en algún momento y regresas a esta fiesta, a este encuentro entre amigos. Cuéntanos qué de alguna manera significó Longina para ti, para tu grupo. Muy importante. Longina fue para nosotros muy importante por lo que significó en el plano emocional. Por lo que significó incluso idealmente. Quizás incluso en el tiempo que nos tocó nosotros lo idealizamos un poco. Como la meca de la trova de mi generación. La vida luego demostró que no era una idealización vana. Realmente aquí ha habido un corazón de creadores que han sido los responsables de mantener viva no solamente la tradición sino sobre todo un público universitario, joven, joven de espíritu, joven de alma que sigue esta canción comprometida con su tiempo, con la vida. Bueno, obviamente el Mejujer, obviamente la Trobuntiviti. Mencionar a todos y cada uno sería cometer el error de olvidar a alguno. Eso hizo que alrededor de Santa Clara y sobre todo de Longina, fíjate, a pesar de lo complejo que es, la época del año en que se hace porque es inicio de año, a pesar de todo eso, a pesar de todos los pesares que podrían hacer de Longina un evento casi imposible, que el trovo al fin fue capaz de persistir, de perdurar. Y por eso es un evento entrañable. Aquí no se viene por dinero, por lo menos nosotros no venimos aquí por dinero, no venimos aquí por... No nos tira otra cosa que no sea la capacidad de tratar de irnos enriquecidos por lo que se hace aquí, de regalarle al público lo que se merece. Y sobre todo uno también de tener ese compromiso con el tipo de canción que hace. Lo dijo Frank en el concierto. El público que sigue esta música no es mayoritario. Yo creo que no lo va a hacer nunca. Incluso cuando lo fue, fueron otro tiempo y fue otro país. Pero este es un público, este es el mejor público de Cuba. Ojalá que toda Cuba se parezca a este público. Por lo bueno, por lo sano, por lo constructivo, por lo conectado y enchufado con la vida. Y eso es Longina. Longina es un gran convite de las almas alrededor de la poesía, de la canción desnuda, del canto. Estamos felices, estamos contentos. Ha sido un concierto imperfecto como la trova misma. Pero totalmente perfecto en emociones. Estamos tan contentos, de verdad. Pero tan contentos que cualquier bobería de sonido, cualquier bobería, no sé, cualquier cosita, digamos, organizativa, es una niñedad. La verdad que lo que pasa aquí es interacción con la gente, es mágico, es maravilloso. Estamos muy contentos. Y no podía ser otro que Santa Clara. ¿Y Ray, qué cosa es Sobrevivientes? Sobrevivientes es el disco que estamos ya lanzando en los primeros días de marzo. Ya después del 14 de febrero, el Día de los Enamorados, empezamos a hacerle ya promoción a los medios. Es el disco que más tiempo, más energía, más cuidado le hemos puesto. Hemos tenido más tiempo que hacerlo que incluso dejarme entrar. Ha sido un disco en el que nos va la piel. Yo siempre digo que las canciones se vuelven de la gente. Las canciones de este disco, para mi juicio, son de las mejores que hemos hecho, de las mejores que hemos producido. Lo digo con absoluta honestidad. Lo que pasa es que tienen que luchar, tienen que combatir, tienen que competir con canciones que ya tienen emociones en la gente. Las canciones viejas de los discos anteriores se han hecho de la gente. Y con esas canciones la gente se enamoró, se volvió a afajar, se despidió amigos, recibió amigos, creció, tuvo hijos. Entonces cuando la gente oye una canción de esas viejas, no escucha la canción ya, escucha la emoción de lo que vivió. Sobreviviente tendrá que sobrevivir, tendrá que salir a pelear, a afajar, a conquistar, tendrá que salir a conquistar esas emociones que las otras canciones lograron. Pero no tengo la menor duda de que con públicos como este, todavía todo es posible. Sobreviviente es el disco, yo creo que es lo mejor que ha salido de nosotros hasta el momento. Y espero que la gente lo reciba así. Y por último, ¿la asociación Hermanos Aís y La Trova para ti coinciden? Siempre. Yo creo que sin la asociación Hermanos Aís, La Trova no existirá en Cuba. Pero no solo La Trova, el movimiento Gijó, esas artes de periferia, esas artes a las que las instituciones lamentablemente no siempre tienen ni la capacidad ni la posibilidad de entender, de comprender del todo. Para eso sirve la HHS. A la HHS no se viene a pedir, se viene a entregar. A la HHS es un error que uno llegue a la HHS creyendo que por estar en la HHS ya te van a abrir las puertas de algo. La HHS no es ni siquiera la puerta, no es ni siquiera la llave. La HHS es un estímulo para que tú encuentres tu puerta y tú encuentres tu camino. Eso fue lo que yo aprendí en la HHS. Y eso espero que entiendan los muchachos que vienen detrás. Es ese impulso, esa solidaridad, esa mano de decirte anda, puede, inténtalo. Pero el que viene aquí creyendo que la HHS le va a dar una beca y eso, que está bien que se lo dé, o que te va a abrir un camino, o que te va a dar un espacio, y está esperando lo incorrecto. La HHS ayuda con eso. Pero la HHS lo que verdaderamente hace es que te pone en contacto con otra gente que hace lo que tú para que aprendas, para que te edifiques, para que luego salgas a comerte el mundo. Y eso, lo que fue el movimiento de la nueva droga como movimiento, cuando falleció, cuando ya no fue más, esa antorcha no la dejó caer la HHS. La Asociación de Manosadís recogió esa bandera y siguió para adelante con los trovadores. Si no hubiese existido Asociación de Manosadís en los años 90, a finales de los 90, que hubiera pasado con Postrova, que hubiera pasado con Enserie, que hubiera pasado con la Transmultivite, que hubiera pasado con nosotros, que hubiera pasado con William Vivanco, con Sosa, que hubiera pasado con los creadores de mi generación, probablemente nos hubiésemos perdido. Y aquí estamos, tratando de ser útiles. Cuando, a ver, o sea, lo has dicho otras veces, en otras entrevistas, llegaste a Alonjina, tú y Joel, con una guitarra, en un tren, muchos dicen que los trovadores vienen a probarse a Alonjina, a Vivanclara. Sí, claro que sí. ¿Qué piensas de eso? Que es bueno que sí te hace espacio, además, en el centro de la ciudad, o sea, todo el mundo, hasta lo de La Habana, tienen que coger carreteras. O sea, por una vez en la vida, La Habana no es el centro para lograr las cosas. En este caso es Santa Clara, que está justamente en el medio de la isla. Bueno, quizás no justamente, pero está en el medio de la isla y más o menos a todo el mundo le cuesta más o menos el mismo trabajo. Estoy muy feliz que siga siendo la ciudad del Che la que acoge este tipo de canción guerrillera, este tipo de canción que sale a tratar de conquistar a la gente por su sencillez y su limpieza, como he dicho otras veces. ¿Crees que Santa Clara es un medidor de La Trova? Sí, yo creo que sí. Yo creo que así como La Tropical es el medidor de los salseros, a la mar dicen que es el medidor de los raperos, yo creo que Santa Clara es el medidor de La Trova. Si no pasas por aquí y no te fajas con esta gente, con estos muchachos que te aprueban o te desaprueban, va a ser muy difícil que de verdad te sientas trobador. Gracias.